Renace con emoción el recuerdo de mi adiós Nostalgia de tu río, el valle mío, seis voces en flor Nostalgia de tu río, el valle mío, seis voces en flor Vibra todo mi ser al cantar mi canción Y al evocar tu cerro se pica un bombo en mi corazón Y al evocar tu cerro se pica un bombo en mi corazón Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser Como en aquellos tiempos cuando era chango quiero Se acaba y se mire en el aire Aromas de albaña pa'l carnaval Adentro Las flores de mi jardín tan hermosas no son Como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión Como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión Si pudiera volar, como el libre sol sal Y cantar en tu reca en una noche primavera Y cantar en tu reca en una noche primavera Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser Como en aquellos tiempos cuando era chango quiero Se acaba y se mire en el aire Aromas de albaña pa'l carnaval